Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Dougie T10. Para eso abrimos el centro de control porque desde aquí podemos iniciar grabación y buscamos el icono de grabar pantalla. Si no aparece, no, está aquí. Si no aparece, puedes editar el centro de control al pulsar este bolígrafo aquí. Puedes añadir más abajo más funciones al centro. Bueno, entonces después de eso pulsamos grabación de pantalla y aquí podemos configurar sonidos. Podemos grabar audio. Si pulsamos aquí, podemos grabar audio del dispositivo, micrófono o activar ambas opciones. Y aquí podemos también mostrar toques en la pantalla. Después de eso pulsamos iniciar. Esperamos tres segundos y el dispositivo, en este caso, ya está grabando. Bueno, y para detener la grabación lo hacemos desde aquí, desde el centro de notificaciones. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería. Entonces, para ver la grabación abrimos fotos, la aplicación fotos. Y el vídeo de la pantalla se encuentra, bueno, aquí. ¿Por qué que haces por ver el vídeo? Te entre comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.